¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acción mezclada con locura! ¡Animales adorables! ¡También mezclados con locura! ¡Criaturas místicas y héroes poderosos! ¡De nuevo, mezclado con locura! ¡Creo que el secreto es la locura! ¡Y diversión! ¡Cine Boomerang por Boomerang! ¡Criaturas místicas y héroes poderosos! ¡Criaturas místicas y héroes poderosos! ¡Criaturas místicas y héroes poderosos! ¡Tendremos que detenerlo! ¡Si ves algún tipo de caos, sabes que está cerca! ¡Mira aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Oh! ¡Y aquí también! ¡Hola! ¡Mr. Bean! ¡Siempre creando caos! ¡Mr. Bean por Boomerang! ¡Él es Mike! ¡Un perro como cualquier otro! Cuando los amos no están, Freddy y Mercury, dos mapaches ladrones, hacen de las tuyas Proteger la casa es su única misión Pero siempre tiene problemas Punto negativo para un perro guardián Únete a las aventuras de Mighty Mike en Boomerang ¡Háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháhá Es hora de decir adiós a nuestro amigo Decir adiós puede ser un poco triste Pero hey, a todo adiós Les siguen nuevos emocionantes olas Hay nuevas aventuras E incluso más diversión esperándote Ahora mismo Ha llegado el momento Digamos todos juntos Gracias por todo Boomerang Hola, esto es Cartunito Adivinen qué Aquí también encontrarán nuevos amigos Listos para decirles hola Y no podrían estar más felices De pasar tiempo con todos ustedes Así que ya saben Son todos muy bienvenidos Nos esperan amigos leales Nuevas aventuras Y sobre todo, muchas risas Vengan, únanse a la diversión ¿Estamos listos para comenzar? ¿Sí? ¡Vamos! Tres, dos, uno ¡Bien! ¡Oh, oh, oh, Cartunito! ¡Oh, oh, oh, Cartunito! ¡Hola! ¿Cómo estás? Vamos juntos a jugar Somos todos parte Y es emocionante Aquí serás quien quieras ser Te vamos a sorprender Uno, dos, tres ¡Cartunito! ¡O, oh, oh, Cartunito! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, Cartunito! ¡Sí! ¡Mira quién está! ¡Tus amigos se encontrarán! ¡A cantar y disfrutar! ¡A cartunito y a jugar! Aquí serás quien quieras ser Aunque saltes al revés ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Muy divertidos! ¡Oh, oh, oh, Cartunito! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, Cartunito! ¡Oh, oh, oh, Cartunito! ¡Oh, oh, oh, Cartunito! ¡Oh, oh, oh, Cartunito! ¡Oh, oh, oh, Cartunito!